Fidel Nadal es un cantante de reggae originario de Argentina, quien cumple 36 años de carrera musical y para conmemorar su trayectoria lanzará el disco El Negro Sigue en Guerra, que contiene una serie de reinvenciones de algunos de sus éxitos. Nadal trabajó sus colaboraciones de manera presencial y a distancia, y a pesar de las ventajas del trabajo remoto, sigue prefiriendo colaborar cara a cara. El autor también reconoció que, al inicio, el proyecto no le causaba emoción, pero que al escuchar las reinvenciones de su música se motivó a realizarlo e hizo una reflexión sobre el equilibrio entre carreras musicales y vida personal. Nadal expresó que, para él, las reproducciones de la música en línea son similares a otras estadísticas que existían antes de la distribución digital, como la compra de discos y la asistencia a conciertos, y reflexionó sobre la relación que tienen estos datos con los objetivos de los músicos con sus obras. Yo creo que uno o todos nosotros hacemos la música para los demás, esperando que tenga una repercusión en el corazón de las demás personas. Y cuanto más sean, lo que se llamaría más éxito tendrías, porque ese es el objetivo cuando te pones a hacer música, cantar. Por lo menos así lo pienso yo. Hasta ahora, Fidel ha lanzado tres sencillos, dos versiones de International Love, la primera con Elegante y Dete Bilardo, y la segunda con Santa Fe Clan y el Mexican Institute of Sound, y una versión Skade Te robaste mi corazón con Los Caligaris, colaboración que le inspiró a realizar el disco, cuya fecha de salida sigue pendiente.